El año pasado les puse un corto sobre los beneficios de la linaza, pero ahí tenía una información errónea y les pido perdón por eso. Ahora vamos a corregir ese error. En ese videíto que lo voy a poner acá en el enlace, les comento que si han tenido cáncer de la mama o del útero no consuman linaza porque tiene estrógeno. Ahora he tomado un curso sobre el estrógeno y resulta que esto es noticia pasada vieja, no es verdad. Sí es verdad que la linaza tiene un estrógeno de origen vegetal que se llama lignina. Resulta que esa lignina es más bien beneficiosa para ayudar a pelear las células cancerosas de la mamá y del útero. Así que esto no era verdad. La linaza tiene mucho antioxidante y es una gran fuente de omega 3. La omega 3 es muy necesaria para nuestras células y el cuerpo no la produce, la tenemos que consumir. Así que esa es muy buena fuente para eso. También es muy buena para la inflamación, es antiinflamatoria. Vivimos inflamados con lo que nos ponemos en la piel, lo que comemos, lo que respiramos. Así que esto nos ayuda mucho con eso. Nos protege los huesos, nos ayuda a regular la presión sanguínea, nos ayuda a regular la resistencia a la insulina, y muchos, muchos beneficios. Ayer hicimos una agüita de linaza. Mi intención era refrigerar y probar, me ocupé, me fui y pues ya, estuvo un día extra en el refri, que está muy bien, ahora está más concentrada. El agua de linaza es muy, muy saludable y es muy común en Bolivia tenerla en el refrigerador. El agua de linaza la puedes tomar como un refresco durante el día, una, dos veces al día. La puedes usar como base para hacer tus batidos y la verdad es que es excelentemente nutritiva. Esto dura en el refrigerador tres, cuatro días y después hay que hacer nuevo, así que no hagan mucha cantidad. Tengo aquí cuatro tazas de agua filtrada que voy a hacer hervir. Es importante medir el agua para esta receta porque vamos a medir la linaza de acuerdo a la cantidad de agua, así que por favor pónganle esa cantidad, es un litro. Le voy a poner un palito de canela y vamos a hacer hervir unos 15 minutos con la canela. 15 minutos de apagado el agua, solo quiero que se convierta en una infusión. Voy a poner esa infusión de canela en una jarra, esta jarra es a prueba de calor, entonces no se va a reventar. Cuidado cuando hagan esto y si no esperen que se enfríe un poco en la olla. Le he dejado la canela adentro. Vamos a esperar a que esta agua se nos ponga tibia antes de aumentar la linaza, no queremos poner la linaza aquí en agua caliente, le vamos a matar las propiedades nutritivas. Vamos a usar linaza molida, simplemente pongan las semillas dentro de una licuadora y la muelen. Esto ya está tibio. Le vamos a poner una cucharada de linaza molida por taza, o sea que 4 cucharadas. Le voy a poner miel, usen el endulcorante que quieran. Tampoco es necesario endulzar, yo lo hago porque así me gusta. Voy a terminar de enfriar esto y de ahí lo meto al refri y vamos a probarlo cuando esté bien frío. Y disfruten un vaso de bondades para su cuerpo. Es absolutamente delicioso. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.